Según el reporte del IDEAM, las precipitaciones de variada intensidad registradas en 18 departamentos de Colombia permitieron el aumento de un punto en el nivel de los embalses que generan gran parte de la energía del país. Sin embargo, en lo que resta del mes de abril, las lluvias serían menores en comparación con años anteriores. Hoy tenemos una recuperación importante de nuestros embalses, estamos en 29.5, hemos recuperado un punto respecto a la semana anterior, por supuesto es una buena noticia, pero no podemos bajar la guardia. Desde el Ministerio de Minas también se informó que desde el viernes 19 hasta el domingo 21 se presentó una reducción importante en cuanto a consumo de energía en el país. Hemos logrado durante este fin de semana una importante reducción en la demanda de energía del país, cerca de un 4% menos que un domingo promedio, que un sábado promedio y que un viernes promedio, día cívico de paz con la naturaleza. El llamado a los colombianos es a seguir implementando medidas que permitan el ahorro de agua y energía desde los hogares, las industrias y el comercio.